Ya vienen las panaderas por la calle de San Juan y engañando a los chiquillos, cuatro perros cuentan pan Dime panaderita, panaderita, ¿cómo va el trato? La harina va subiendo y el pan marazón Los mozos de Garcigüey bien llenaron bien la bota para darles de beber y a los hijos de Carlota Yo que la vi subir, que la vi bajar portando a una rosa Morenita es su cara pero graciosa Y a la entrada del pueblo y a la salida Y hay una panadera y como me mira Y hay que panadera Y hay que panaderilla que el alma me lleva Y esa panaderilla me ofrece un bollo Por no verle la cara y se lo perdono Y hay que panaderar Y hay que panaderilla que el alma me lleva ¡Gracias! Gracias.